Por fin se llevó a cabo el tan esperado concierto de Mercurio que organizó la Fundación PIPO para beneficio de muchos niños enfermos. Ahora una vez más, gracias al apoyo de todos ustedes, la Fundación va a poder seguir ayudando la labor de PIPO, de ayudar a los niños enfermos. Este boleto que ustedes han pagado para estar aquí con Mercurio va directamente a los niños enfermos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los muchachos de Mercurio por este gran gesto de estar con nosotros esta noche. Un concierto lleno de sentimientos encontrados, alegría y tristeza por la despedida de Poncho. No me pude haber despedido en un mejor lugar que Monterrey, eso es un hecho. Y gracias, gracias a cada una de ustedes por estar conmigo cinco años, que yo sé que parece poco, pero no las pasamos bien, ¿no? Y lo que sigue es lo bueno, ¿no? Hubo de todo, las canciones ya clásicas del grupo, hasta una canción inédita que compusieron Héctor y Alex. La sorpresa para Poncho fue el mariachi que le llevaron casi a terminar el concierto. Las lágrimas de las niñas conmovidas rodaron porque no solo Poncho se despide. Dani y Héctor también seguirán su camino y de igual manera tendrán su despedida. Que le echen muchas ganas los que se van a salir y pues muchas gracias por todo el apoyo que nos dieron. Con la fuerza de la noticia, verá Fabiola León. Esperarse la presencia de los Mercurio en Monterrey causó gran revuelo entre sus fans, quienes hicieron hasta lo imposible por estar cerca de ellos. Vean esto, por favor. ¡En paz! Es muy normal que cuando estamos en la etapa de la adolescencia, somos muy soñadoras y nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Tanto que en ocasiones nos hace cometer una que otra locura. Como por ejemplo, el perseguir, como dicen por ahí, hasta cielo, mar y tierra a nuestro artista favorito. Y hacer hasta lo imposible por estar cerca de él. ¿Ahorran para pagar una habitación? Sí, de hecho siempre desde que empezaron, hemos estado rentando cuartos. Es impresionante ver hasta qué grado Mercurio mueve a miles de niñas eufóricas y ansiosas por tener cualquier contacto con alguno de ellos. En ocasiones, solo piden, aunque sea, que las volteen a ver. Que no nos dejen, por favor, nosotros somos sus fans, que no nos dejen, que por favor, que por favor tome una foto, no sé, cualquier cosa. Y pues me gustaría poder, o sea, ya que se va a ir una foto, no importa, ya para tener algo de despedida. Lo curioso de esto es que pese a que los papás pudieran oponerse a que sus hijas experimenten cualquier situación de peligro a las que se exponen por andar persiguiendo a los artistas, sobre todo porque la mayoría de ellas son menores de edad, ellos son los primeros en apoyarlas. Y no, no te dice nada en tu casa que estés tanto tiempo fuera persiguiendo a un artista. No, hombre, mi papá Alcantario fue el que me dijo que de regalo de cumpleaños, porque cumplo 15 años, ¿sí?